Hola gente, no soy Valentino, y aquí como estamos conmigo Bueno, este video vamos a Vamos a jugar a Cientral.io Un muy buen juego, y bueno Ya Comenzamos Bueno, como ven estoy acá Ya acabo de poner esto Y ahora pude, ahora pude A la guarda de la computadora Y a mí, así que bueno Esa es la buena noticia La pude arreglar, la cámara está desconectada Tuve 5 años desconectada y nunca me pude dar cuenta Hasta que me fijé en el cable Y sí, pues tengo 2 cables Para conectarla Entonces yo se la quise cambiar hasta que me di cuenta Que está desenchofada Por a veces conecto la Xbox a la PC Oh my god Mmm, mmm Quiero tratar de ser muy grande Oh my god Casi lo ganaba Qué mala suerte, por Dios Bueno, vamos a intentar Segundo intento Y... Otro intento Ya, ahora si quedo uno más Y listo Porque Quiero ver como salió el video Ah, mira esto También le puedo poner efectos Eh, no sé cómo A ver Qué puedo poner Los mismos efectos que siempre Nada más que se los quiero mostrar Que se los puedo Me puedo transformar hasta En un lobo Oh, oh, oh Pero bueno todo Che El lobo Gato Gato Ay, malo Bueno, vamos a dejar de ser un lobo Y listo Ya está Vamos a seguir Alza Por favor Ay, mía Oh, no Es en la partida Ay, no Estoy hace 5 horas acá Y no encuentro nada Ni a un gusano Por Dios mío Vámonos Tengo que encontrar algo Ahí está Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vamos No le puedo dar algo No entiendo Hacer las rondas el juego Vamos a fijarme en el mapa Esta chichería Ahí está Ahí está Ahora sí Sí, ¿verdad? ¿Dónde está? Tengo que estar respondiendo Todo Me quedo ahí Está el mapa De que estar acá Vamos 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 A la izquierda A la izquierda Alro Alro Vamos ¿Por qué siempre se pone en el medio? Vamos Voy a decir Aleluya a la de cuentas de 5 si encuentro un gusano 1, 2, 3 4, 5 no hay nada que se va a llorar aleluya, aleluya, aleluya aleluya, no lo vamos a perder vamos a entrar en medio voy a comer mucha chan, chan, chan chan, chan 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 oh my god, debí un gusano quiero matarte, quiero matarte, quiero matarte quiero matarte, quiero matarte, no se sabe como bueno matarte, lleguemos, dale ese fue lo de hoy, espero que les haya gustado si les gustó, por favor, se piensa en el canal pongan me gusta y comenten bueno, los quiero, chau chan, chan 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 chan